WoodarJavalambre.es es la dirección del nuevo portal web que esta comarca ha lanzado bajo el lema Aquí tocamos las estrellas. La idea es destacar el turismo de la nieve y el futuro observatorio del Pico del Buitre como dos de sus principales atractivos, pero con una imagen totalmente renovada. Más moderna, en la cual se recogiera tanto todo lo que es los encantos de la comarca, con todos sus pueblos y links conectados a todos sus pueblos, como una nueva imagen, como sabéis, Hace poco la comarca asumió el cambio de imagen. Antes teníamos nuestro eslogan, era naturaleza entre sierras. En estos momentos, con la nueva imagen que tenemos, aquí tocamos las estrellas, un poco por las estrellas de la nieve, el observatorio astronómico, jugando un poco con todo ese concepto. La intención es que esta herramienta se extienda a las 24 localidades que comprende la comarca, a pesar de que en estos momentos muchas de ellas no tienen cobertura de internet. Todos los municipios, por pequeños que sean, puedan tener una capacidad de un ancho de banda para que puedan tener su propia web y tramitar, tanto con el portal de diputación, en el cual la comarca nuestra es piloto, como en el del Gobierno de Aragón, cualquier actuación o cualquier tramitar, cualquier solicitud que se pueda presentar. Una de las secciones que más se ha cuidado ha sido la dedicada al turismo, donde se ha intentado aportar información útil y precisa, con mapa de accesos y ubicación, listados completos de alojamiento y un sinfín de lugares para visitar. Hostelería, albergues, restaurantes, hoteles... Y al mismo tiempo, como sabéis, la comarca nuestra tiene un sistema de navegación de rutas que es muy importante y desde la página web se van a poder descargar todas esas rutas y tanto desde tu casa con el ordenador o en el momento que las pantallas táctiles estén instaladas, pues volcar o bien a papel o bien a un móvil, intentaremos avanzar al máximo con esas tecnologías. La página entró en funcionamiento hace seis meses y ha recibido una media de mil visitas mensuales.